Pasear al ritmo glandular del andar descalzo Pies gastados llenos de barro y musgo Recordatorio de una amistad sincera Amor sin la excusa de ser amado Gritar cuando todos callan Silenciar los labios cuando exigen respuestas Elegir morir gastado antes que mohoso Traslochar para encontrar leyendas Cerrar los ojos de tanto en tanto para que el corazón baile Abrirlos siempre que el miedo atenace gargantas y entrañas Vestirse cada mañana con un nuevo comienzo Sonreír inocentemente mientras encoges los hombros Cuando tratan de convencerte de no sé qué formas correctamente cúbicas Observar acantilados inmensos Sin fondo Y al sentir ese hueco asmático que se cuela a la altura del estómago Ese tirón de sentido común que te insta a retroceder Saber elegir entre la perpetua duda o la tranquilidad que supone la caída Pues el deseo de amar no entiende a razones Ese anhelo solo comprende que las fronteras de piel se quedan pequeñas Y cree, quizás ingenuamente Que la única forma de romper esa emboscada tan humana Es la de echarse a volar Y cree, quizás ingenuamente ¡Gracias! 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 Gracias.